Francia 1998 La 16ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. La final se jugó el 12 de julio en el estadio de Francia, en Saint-Denis. 80.000 espectadores vieron el triunfo francés 3-0 ante Brasil. El estadio de Francia, situado en Saint-Denis, al norte de la capital francesa, fue inaugurado el 28 de enero de 1998, con un aforo de 81.338 espectadores. Fue construido por la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Su capacidad oscila entre 75.000 localidades para atletismo, 81.338 para fútbol y rugby y 90.000 para conciertos y espectáculos. Sonido de Francia www.nocha.gov.ar Sonido de Francia Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, un abrazo, cuídense, chao. Chau.